Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú no me dices que sí, que sí